Los paisajes rurales de la zona norte de la región de Lima ocultan un grave suceso, son el escenario de constantes crímenes. Acabe esto de una vez, que pongan todo de su parte y que por favor se acabe ya esta delincuencia. Provincias como Guaura, Barranca y Huacho registran una preocupante estadística, 18 asesinatos en los últimos cuatro meses. El norte chico se está convirtiendo en un trojillo chico. El hallazgo de cadáveres se multiplica, los homicidas parecieran estar en una competencia de crueldad. El vehículo estaba completamente calcinado, el cuerpo en su interior irreconocible. Con el rostro desfigurado, inmortales cortes en el cuerpo. Así fue hallado el cadáver de un hombre en medio de un cañaveral en Guaura. De los 18 asesinatos y hallazgos de cadáveres registrados, la mayoría ocurre en Huacho. Sin embargo, según el médico legista Jorge Albines, la cifra se incrementa si se suma a la provincia de Guaura. Cinco o siete muertes violentas por mes, de las cuales por lo menos un par de muertes son por arma de fuego. Este fenómeno se refleja en los medios. Para Sandro Reyes, director del diario regional Chasqui, los continuos crímenes poseen una característica en común. Parece que fueran profesionales, entre comillas, que vienen de otro lado contratados a sueldo. El mecanismo es similar. Cuerpos o partes de él son arrojados en cañaverales o arenales, cercanos a la carretera. La amplitud de las áreas rurales obligan al jefe de la división policial Huacho, Carlos Remy, a pedir ayuda a las empresas dueñas de fundos. Que ellos, en esos accesos que tengan a la Panamericana, por favor, que cierren, que pongan su cadena, que impidan el acceso de estas personas que puedan arrojar estos cadáveres. El 16 de abril, al momento de hacer la quema de caña, pobladores de Lampay encontraron aquí el cadáver de Jean Pierre Longa. El adolescente de 17 años tenía un balazo en la cabeza. Su madre lo buscaba desde hacía semanas. Él desapareció el 30 de marzo, un día sábado. Salió él de acá de casa como a las 10 de la mañana y de ahí no lo he vuelto a ver. Longa salió de su casa manejando el mototaxi con el que trabajaba. Sus amigos fueron los últimos en verlo. El amigo me dijo que la había dejado en el parque y que él se había ido con una chica. Y la moto prácticamente no se sabe nada. Adriana Villavicencio llora en silencio el infortunio de ser víctima de esta inusual violencia. No se puede quedar esto así, porque le han quitado la vida a un ser humano. Como ella, decenas de familias del Norte Chico se preguntan por qué el crimen llegó de un momento a otro a destruir sus vidas. ¡Gracias!